Haz feliz a tu hígado, una taza cada mañana en ayunas y te limpiará. El día de hoy prepararemos un remedio para todas esas personas que padecen de hígado graso. Con este remedio podremos aportar una ayuda significativa para que puedas limpiar tu hígado graso. Los ingredientes que estaremos usando son totalmente naturales y aportarán beneficios increíbles a nuestra salud, no solo para el hígado, funciona, sino para muchos problemas de salud como colesterol y bacterias estomacales y más. Si quieres aprender cómo se prepara esta maravillosa receta, pues acompáñame durante todo el video para que aprendas cómo preparar y así ayudar a personas con estos problemas de salud. No sin antes darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenidos como estos. Lo primero que haremos para iniciar esta receta es pelar tres dientes de ajo, para ponerlos a hervir con tres tazas de agua. Según un estudio hecho por la nutricionista Grace Filger en el portal de la Clínica Mayo, el ajo pues bueno para el hígado, ya que este contiene propiedades antiinflamatorias que nos ayudarán, además de que puede ayudar con el exceso de grasa. El ajo es excelente para desintoxicar y para limpiar nuestro hígado es una excelente opción. Después de haber hervido por un momento, lo próximo que haremos es exprimir media taza de jugo de limón. El limón puede ayudar a regenerar nuevas enzimas para nuestro hígado. Vamos a ir meneando un poquito. Después de haber vertido nuestro jugo de limón, vamos a ponerle también a este maravilloso remedio o a esta receta, una cucharada de miel pura de abeja. De esta maravilla puedes tomar una taza, te la puedes tomar tres veces por semana. Si tienes problemas estomacales, debes de consultar tu médico para así evitar complicaciones de salud. Este remedio es espectacular para personas con el hígado graso, para personas con el hígado inflamado y para esas mujeres que quieren adelgazar unas cuantas libras de más. Además de esto, este remedio es excelente para purificar la sangre y para tener un estómago totalmente limpio porque acaba con las bacterias. ¿Qué te ha parecido este maravilloso video? Bueno, coméntanos aquí debajo de qué país nos estás mirando y suscríbete a este maravilloso canal. Nos encontraremos en una próxima entrega de Secretos de Vida y Salud.